Con el objetivo de fomentar la cultura prehispánica en las nuevas generaciones, el Comité Guardianes del Castillo y la Casa de la Cultura Víctor Bravo Aúja están organizando el Festival del Equinoccio de Primavera, el cual se llevará a cabo el próximo 20 de marzo. La representante del Comité, Mónica Rangel Audelo, informó que las actividades se iniciarán a las 9 de la mañana. Aquí queremos invitar a todos a través de la provincia del Equinoccio de Primavera que se llevará a cabo el día 20 de marzo de este año. ¿Por qué el 20 de marzo? Porque el 20 de marzo entra la primavera. Entonces ese día tiene que ser. Vamos a iniciar a las 9 de la mañana con Danza Ancestral, un ritual a la primavera en el tanque de agua en la Avenida Reforma. Se va a danzar el maestro Felipe Fuentes y va a tocar el caracol a los cuatro puntos cardinales, igual que se hizo el año pasado. Posteriormente va a haber una caminata hacia la pirámide y la ofrenda a la fertilidad. Otra actividad que se realizará es la exposición de medicina tradicional y hermularia. A las 10 de la mañana va a haber inauguración, exposición fotográfica de piezas arqueológicas ancestrales encontradas en la zona arqueológica y sus alrededores. A las 10.30, datos históricos del Centro Arqueológico. 11 de la mañana, conferencia sobre el equinoccio de primavera. Todo lo relacionado al equinoccio de primavera. Muchas personas no sabemos o no saben qué es el equinoccio de primavera. Vamos a aprender qué es un equinoccio de primavera, por qué se da y cómo lo veían antes nuestros antepasados. También tenemos a las 11 de la mañana presentación de médicos tradicionales y medicina herbolaria de los pueblos mazatecos, chinantecos, zapotecos, popolucas y olmecas. Una de las intenciones del comité es buscar los mecanismos para rescatar la zona arqueológica del castillo. Sin embargo, evidenciaron desconocer el procedimiento. Sí, ese es precisamente el tema que están retomando los compañeros para precisamente convalidar en su momento y empezar a dar este proyecto. Nosotros lo que queremos es dar a conocer el lugar y si se puede restaurar, reconstruir, por qué no, estamos a la orden y estamos abiertos para poder hacerlo. ¿Buscarían la intervención, por ejemplo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que también realicen los estudios pertinentes y que vean la factibilidad de poder restaurarla? En este momento desconocemos también esa situación. Se ha explicado mucho, pero pues nadie se ha acercado. Nosotros estamos haciendo lo propio en este momento. Y es que uno de los objetivos es reconstruir la pirámide que fue destruida para que sea un atractivo más de la ciudad. He estado haciendo por ahí algunas investigaciones, asesoría con otros compañeros acerca de cómo se vio en algún punto de la historia las ruinas del castillo, qué apariencia tenían y por ahí les voy a mostrar en un rato más una reconstrucción que hicimos a partir de datos que hay asentados en papel, datos históricos, investigaciones que se han hecho y un poco de la cuestión ya más creativa, más imaginativa de cómo pudo haberse visto la pirámide o templo, que es la correcta del castillo. Vamos a checar eso. Para Red Informativa, Jorge Acevedo. Gracias. 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 Gracias.